A quien quiero engañar, no he podido olvidarte En mi mente siempre estás, y ahí te quedarás, hasta el día de mi muerte A quien quiero engañar, siento que sin ti me muero Que oscuro es mi despertar, si la luz de tu mirar, eres lo que yo más quiero Muchas veces te dije, te presumí, que te olvidé y que soy feliz Que otro amor me ilusionó Todo fue una falsedad, hoy te digo mi verdad, nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir, ya me canse de fingir, que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti, cada vez que respiro A quien quiero engañar Tú eres y serás mi gloria Nadie ocupa tu lugar y nadie lo ocupará Nadie cambiará esta historia A quien quiero engañar A quien quiero engañar He mentido por mi orgullo Cuando estoy en otros brazos, estoy pensando en tus besos Mi corazón es tuyo Muchas veces te dije, te presumí Que te olvidé, que soy feliz, que otro amor me ilusionó Todo fue una falsedad, hoy te digo mi verdad, nunca llegaré al olvido Que he ganado con mentir, ya me canse de fingir, que no me importa tu cariño La verdad es que pienso en ti, cada vez que respiro No me importa tu cariño No me importa tu cariño No me importa tu cariño Gracias.